La noche de ayer los socios de Amchan eligieron a María Nelly Rivas como presidenta de esa Cámara Binacional en una elección crucial dadas las amenazas de más sanciones de Estados Unidos a Nicaragua o la aprobación de la ley conocida como NICAAT. Y para conversar sobre la importancia de este nuevo liderazgo gremial que deberá cabildear en Washington y Managua, hoy nos acompaña en el estudio María Nelly Rivas. Muchas gracias por estar con nosotros, María Nelly. Buenas noches, gracias por la invitación para poder compartir con ustedes lo que desde Amchan estamos haciendo y también la experiencia que tuvimos con la elección el día de ayer. Felicidades por ser la nueva presidenta de Amchan, la tercera mujer en ocupar este cargo. Muchas gracias, sí, me antecedieron dos grandes líderes, pero sí me comentaba doña Lorena Zamora que fue presidenta hace 16 años, que hace 16 años no había una mujer ocupando este puesto. Entonces yo creo que es importante. Desde el año pasado entraron, han habido mujeres, pero el año pasado entramos dos mujeres o tres mujeres a la Junta Directiva. Este año somos cuatro y creo que es importante porque más allá de decir es mujer o no, fue un tema de nosotros o yo como candidata por una empresa norteamericana presentándonos para la elección. La elección de ayer tuvo una participación récord, es decir, desde hacía varios años no se miraba tantos socios de Amchan involucrados en esta elección. ¿A qué le atribuye esa participación? Creo que es importante reconocer que la Cámara es muy relevante en este país. Es importante reconocer también que se hizo un esfuerzo por parte de los socios y por parte de aquellos que se estaban nominando de invitar a la participación, precisamente porque es un año de relevancia, precisamente porque se creó mucho entusiasmo. Habían 12 candidatos para seis puestos, todos de muy alto nivel y sí, fue bien cerca la manera en que se ganó, en que ganaron los seis candidatos. Yo no estaba en esos seis candidatos porque yo fui electa el año pasado por dos años, pero sí creo que se generó mucho interés porque muchas personas con muy buenas credenciales se presentaron y creo que todos los que ganaron también tienen mucho que agregar, al igual que los seis que participaron. Una de las cosas que yo conversaba con diferentes miembros de la Cámara ayer es que es importante mantener ese entusiasmo, mantener ese interés y para mí de verdad fue una gran alegría y un gran orgullo ver esa sala llena con tanta participación, con tanto entusiasmo, porque es una Cámara que tiene una historia, es una Cámara en la que muchos han invertido y otros la estamos invirtiendo ahora, porque creemos en la importancia que tiene mantener una relación fluida para mejorar el comercio y para fortalecer el comercio entre Estados Unidos y Nicaragua. Vimos ayer durante la elección y días previos también como que la Cámara estaba dividida en dos grupos. Había un grupo principalmente de empresas nacionales que respaldaban a Álvaro Rodríguez, presidente saliente de Amcham, y otro grupo más relacionado a empresas internacionales, incluyendo Cargill, que la respaldaba a usted. ¿Hay dos puntos de vista distintos en Amcham? ¿Hay diferencias en Amcham con estos dos bandos? Yo creo que lo que se vio fue un interés en sacar adelante a la Cámara. La Junta Directiva está integrada por un grupo diverso de empresas nacionales, de Cargill como una empresa extranjera, empresas de diferentes rubros, de diferentes tamaños. Yo creo que eso es positivo. Estamos hablando de trabajar en aras del bien común, enfocándonos en la misión de la Cámara, que es fortalecer, fomentar el comercio y las inversiones entre Estados Unidos y Nicaragua. Y hacia ahí es donde vamos. Yo creo que eso es lo importante. Ver que tenemos una Junta Directiva diversa, con personas muy capaces, con personas comprometidas con la Cámara, y no solo la Junta Directiva. Yo creo que el hecho de que ayer tuvimos tanta participación es una muestra del compromiso que todos los socios tienen para con la Cámara. Y por eso nosotros, como Junta Directiva, tenemos que también asegurarnos de que estamos cumpliendo con la misión que los socios nos dan, porque nosotros lo que estamos ahí es sirviendo como representantes de los socios de la Cámara. ¿Cómo se define la autonomía de Amcham? Amcham es una Cámara binacional. Es una Cámara que tiene sus reglas, sus estatutos, y eso la define como una organización autónoma, una organización enfocada en fomentar el comercio y las inversiones entre Estados Unidos y Nicaragua. ¿Y cómo se diferencia el rol que juegan ustedes dentro de la vida económica de Nicaragua y también un poco en la influencia política que pueden tener frente a la otra Cámara, como el COSEP? Yo creo que estamos hablando de organizaciones diferentes. El COSEP agremia a muchísimas Cámaras específicas. Las Cámaras binacionales tienen un rol bien definido, porque así como está nuestra Cámara, existen otras Cámaras que promueven el comercio entre los países, está enfocado en eso, en cómo se promueve la inversión y el comercio entre Estados Unidos y Nicaragua, y qué condiciones se tienen que dar alrededor de eso. Entonces, nuestras conversaciones pasan por ahí, y parte de lo que estamos proponiendo es para fomentar las inversiones y el comercio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar ferias que sean relevantes. Esto lo mejor es no hacerlo solo, esto lo mejor es hacerlo con Cámaras específicas, es hacerlo con organizaciones que tienen que ver con las exportaciones, identificar cuáles son las maneras de atender inversionistas, esto en alianza con lo que se hace desde el gobierno, con lo que se puede hacer desde otras Cámaras. Pero el foco nuestro es ese intercambio entre los dos países. Entonces, yo creo que la diferencia está ahí. O sea, esta es una Cámara binacional. La mayoría de nuestros socios pertenecen a otras Cámaras que son más sectoriales, ¿verdad? O organizaciones más amplias que juntan a todas estas Cámaras, como el COSEP, y creo que todos tenemos un rol diferenciado. El nuestro es el comercio entre estos dos países. Es una Cámara binacional, lo cual implica que nosotros, fuera de Nicaragua, también tenemos relaciones con la ANCHAN de otros países, significa que nuestros socios pueden acceder a servicios que se brindan en otros países, significa que somos parte de las Cámaras de Comercio de Estados Unidos. Entonces, es una red que se enfoca en eso, ¿no? Tiene esa parte internacional que tiene que ver precisamente con la binacionalidad de la Cámara. Y en ese sentido, este es un año lleno de incertidumbre para el comercio, principalmente para los tratados de libre comercio, que Estados Unidos ha firmado con otros socios a nivel internacional, incluyendo Centroamérica, con el CAFTA. ¿Qué conocimientos ustedes tienen del futuro de CAFTA? Es decir, ¿saben si en la agenda del presidente Trump está la renegociación o la posible cancelación de este acuerdo comercial? Yo creo que es muy pronto para decir qué es lo que está precisamente en la agenda. Lo que sí sabemos es que hay un interés por la revisión de estos acuerdos. Lo que sí sabemos es que, aún dentro del acuerdo a como está, estamos llegando a períodos importantes por la desgrabación de ciertos rubros y sabemos que no solo en Nicaragua, sino a nivel de la región, se está trabajando en ver cuál es la mejor manera de enfrentar lo que significan esos cambios que ya estaban establecidos en CAFTA. ¿Pero estaría en ese sentido Nicaragua preparada, los empresarios nicaragüenses preparados, los inversionistas, a posibles cambios en las reglas del juego del CAFTA? Yo creo que el CAFTA tiene sus reglas específicas. Sí tenemos que estar atentos a cambios que se puedan dar y ese es parte precisamente de uno de los ejes de trabajo que estamos proponiendo para la Cámara, que es el eje de la incidencia. Es un eje que tiene que ver con precisamente entender qué está pasando y entender qué tenemos que hacer para responder a cómo se viene definiendo una posible revisión de un tratado de comercio o al tratado de comercio tal como está, que ya implica que hay cambios a medida que se va acercando el 2019, el 2020, etc. ¿Cómo afectaría a los empresarios en Nicaragua el hecho de que en Washington se decida hacer una renegociación o cambios en el caso de CAFTA? Depende de lo que se defina, ¿verdad? Y por eso es importante que una Cámara como Amcham esté conectada con lo que está pasando en Estados Unidos y esto se logra precisamente por la relación que nosotros tenemos con las Cámaras americanas. Creo que eso es bien importante y es algo que se hace a través de reuniones que se mantienen fuera de Nicaragua que son facilitadas por esas Cámaras de Comercio en todos los países y por las Cámaras en Estados Unidos. Pero esas Cámaras, en el caso de Estados Unidos, ¿los miembros de esas Cámaras les han expresado a ustedes algún tipo de temor porque la Administración decida hacer cambios en estos tratados de libre comercio tomando en cuenta que Nicaragua ha sido el país que más se ha beneficiado de CAFTA? Más que un temor es estar atentos a lo que pueda pasar, ¿verdad? Y estar preparados precisamente para poder reaccionar o ser proactivos si vemos que va a pasar algo. Entonces, yo no creo que estamos en la posición para hablar en detalle y qué rubros y en qué momento, pero sí en la posición para decir que es nuestra responsabilidad de la Cámara ante nuestros socios estar atentos, estar al tanto de qué puede pasar y aprovechar esas relaciones que como Cámara tenemos en Estados Unidos precisamente para poder tener una incidencia. ¿Han hecho algún tipo o están haciendo algún tipo de cabildeo en este tema específico del comercio? Más que el tema específico del comercio, el cabildeo se ha centrado en dar a conocer cómo la economía de Nicaragua ha venido creciendo y la importancia de que se considere ese crecimiento como una contribución a la prosperidad, como una contribución a la estabilidad para evitar lo que puede ser una posible sanción que tenga un efecto negativo en la economía. Es decir, en ese sentido hemos visto que en Nicaragua, Estados Unidos ha impuso sanciones a un magistrado del Consejo Supremo Electoral está la amenaza también de NICAAT ¿Qué tipo de cabildos específicos han hecho ustedes como empresarios para de alguna manera evitar que estas sanciones se amplíen o que se termine aprobando NICAAT? Nosotros estamos trabajando con un grupo, lo hemos compartido, el grupo Carmen en el que nos participamos diferentes empresas, diferentes empresarios hablando con personas claves en Estados Unidos, en Washington en particular para que se conozca más sobre Nicaragua, para que se conozca sobre la importancia que tiene para la seguridad, para la prosperidad el hecho de que no se promuevan sanciones económicas para el país y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. ¿Qué resultados ha tenido este cabildeo con el grupo Carmen? Hasta ahora nosotros hemos estado dando a conocer por qué se debe considerar o no considerar ese tipo de sanciones y yo creo que esto es un proceso son procesos en los que es difícil decir el resultado ABC lo importante aquí es que como sector privado nosotros estamos unidos y estamos trabajando para que se conozca la realidad de nuestro país y para que conociendo esa realidad se eviten sanciones que vayan a tener un efecto negativo en las empresas y más allá que en las empresas en la población nicaragüense. ¿Continuará este cabildeo con el grupo Carmen que ha sido contratado por la empresa privada? La idea es que vamos a continuar precisamente siguiendo una estrategia que está definida para este tema. ¿Por cuánto tiempo piensan continuar con este cabildeo o con este grupo específicamente? El tiempo que sea necesario para lograr ese objetivo definido en la estrategia que es evitar que sanciones económicas tengan un efecto negativo en nuestro país. María Anely, ayer la embajadora Dogu durante su discurso que dio durante la elección mencionó que por ejemplo empresas como Cargill tienen por decirlo así la potestad de llegar al Congreso y que las puertas del Congreso se abren. ¿Puede una empresa como Cargill influenciar dentro del Congreso a favor de Nicaragua en casos como si se llegara a renegociar CAFTA u otro tipo de sanciones de Estados Unidos hacia el país? Es conocido que empresas y no solo Cargill sino empresas que tienen presencia en Estados Unidos trabajan a través de las cámaras precisamente diferentes cámaras que existen allá para dar a conocer las realidades de los países las realidades de su empresa y así evitar decisiones o influenciar positivamente decisiones para que no se den efectos negativos en los entornos en los que se trabaja. Entonces eso es algo que las empresas no solo Cargill sino diferentes empresas tienen la capacidad de hacer a través de la gremialidad y por eso es bien importante el fortalecimiento de las cámaras, por eso es importante que hayamos tenido tantos socios representados ayer porque es la manera que nosotros como empresa tenemos para comunicarnos con los gobiernos tenemos para comunicarnos con los diferentes actores que toman decisiones que afectan el entorno donde nosotros operamos. Pero para terminar el tema del cabildeo ¿el cabildeo debería ser solo en Washington o también en Managua con el gobierno de Nicaragua? Yo creo que el cabildeo se hace donde se identifica que es necesario y nosotros también hemos como sector privado hecho referencia a temas que también tenemos que atender en Nicaragua entonces sí, es de ambas vías pero nos estamos enfocando en asegurarnos de que en Estados Unidos se conoce cuál es la realidad de nuestro país para evitar sanciones que puedan tener un efecto negativo. Uno de los principales problemas que mencionan los empresarios por ejemplo en la encuesta de Funides es el tema de la corrupción ¿qué lugar ocupa en la agenda de Amchan este problema? Es decir, los empresarios están diciendo cuando yo quiero invertir en Nicaragua o cuando yo estoy invirtiendo en Nicaragua lo que me preocupa es la corrupción que sufrimos ¿hay algún tipo de forma para lograr evitar que esto sea un problema para los inversionistas? Yo creo que nosotros tenemos que entender cuáles son esas necesidades el entorno de negocio que se tiene que dar para atraer la inversión nosotros trabajamos con el MIFIC con ProNicaragua en informes o en reportes que tienen que ver con la promoción de la inversión en el país podemos también trabajar en atender a misiones que vienen acá para dar a conocer la realidad y para que se conozcan las experiencias que existen para la promoción de inversión en el país entonces cuando nosotros vemos qué condiciones hay claro que es importante que sea claro que vos puedas entender que podés invertir en el país las inversiones han continuado en Nicaragua en Nicaragua al igual que en muchos países hay retos y el rol en nuestra Cámara es asegurarnos de que cuando viene una inversión están esas condiciones para que la inversión se pueda desarrollar y apoyar porque esto no es algo que se hace solo eso es algo que nosotros hacemos en conjunto con otras instituciones en conjunto con otras cámaras que también tienen una influencia específica en el país ¿qué tipo de gestiones están haciendo ustedes o planean desarrollar de cara a aumentar esa inversión extranjera en Nicaragua? es decir mucho se dice que Nicaragua tiene atractivos como ser un país estable como tener una mano de obra todavía relativamente barata es un país que no tiene violencia otros países más allá del tema político que también genera algunas dudas con los inversionistas ¿qué gestiones hacen ustedes? sí, yo creo que nosotros estamos trabajando precisamente en ofrecer servicios para inversionistas que vengan acá que puedan conocer del país que puedan conocer de otros que han invertido en el país y creo que esa es una de las mejores maneras que nosotros tenemos para promover es precisamente que se conozca de otras experiencias la experiencia de Cargill por ejemplo invirtiendo aquí en el país desde el 2000 con un compromiso fuerte para seguir creciendo otras empresas que puedan estar aquí representadas también que puedan dar su testimonio sobre la inversión en Nicaragua en ese sentido ¿cuál es la agenda de Marianely Rivas como nueva presidenta de Amchan? es decir ¿qué se puede esperar de su administración? nosotros estamos hablando de tres ejes no un eje que tiene que ver con la incidencia y en la incidencia es lo que hablamos antes los temas que pueden tener que ver con posibles sanciones económicas los temas que tienen que ver con los tratados de libre comercio el segundo eje es la promoción del comercio y las inversiones con acciones como las que te comentaba llámese feria llámese la atención a inversionistas los intercambios de experiencias con inversionistas que ya están acá en alianza con las instituciones y otras cámaras que también promueven inversión e intercambio comercial y el tercero que es bien importante es asegurarnos de que nosotros estamos ofreciendo los servicios que son relevantes para nuestros más de 300 socios aquí en Nicaragua y eso es bien importante porque esa es la razón de ser de la cámara por eso ayer la elección fue algo tan positivo porque tuvimos mucha participación como nos aseguramos de que ese compromiso de que ese involucramiento se mantiene a lo largo del año como nos aseguramos de que estamos ofreciendo los servicios que precisamente se requieren para que estos socios continúen viendo el valor que les trae la cámara de comercio nicaragüense americana uno de los temas que también preocupa al sector privado a los inversionistas extranjeros es el tema de la seguridad jurídica en el país ¿qué tipo de cabildeo qué tipo de gestiones hace Anchan para disminuir estos riesgos es decir que un inversionista se pueda sentir seguro de que si compra una nueva propiedad si invierte en Nicaragua esa inversión no va a terminar perdiéndola yo creo que esto de nuevo tiene que ver con el ambiente de negocios que existe en un país y es algo que cuando hablamos de la incidencia tiene que ver con asegurarnos de que las inversiones que estamos promoviendo se hacen con la debida regla teniendo un canal que te permita comunicar cuando hay retos en ese sentido ¿verdad? pero asegurándonos de que también tenemos ejemplos positivos de que se muestra cómo una inversión se puede hacer y puede crecer en Nicaragua en este caso enfocados en inversión que pueda venir de Estados Unidos hacia Nicaragua usted también tiene experiencia en el tema del turismo el desarrollo del turismo una de las principales fuentes de ingresos yo diría que la principal fuente de ingresos en este momento para Nicaragua ¿qué importancia tiene en la agenda de Amcham el desarrollo de las inversiones en ese sector? el desarrollo de las inversiones pasa por entender donde hay un mayor potencial entonces el turismo sigue siendo un área de potencial pero hay otras áreas lo importante aquí es cómo te aseguras de que cuando un inversionista se acerca a nosotros nosotros podemos conectarlos con otros inversionistas que tienen experiencia en ese sector en ese sentido nosotros tenemos miembros del sector del turismo pero también tenemos miembros de muchos sectores y esa es la riqueza de Amcham es precisamente tener representación de diferentes sectores económicos donde hay ya sea inversión norteamericana o algún tipo de conexión comercial entre Nicaragua y Estados Unidos representado en las empresas cuando un inversionista se acerca a Amcham ¿cuáles son las principales preguntas que le hacen? es decir ¿qué les interesa conocer de Nicaragua antes de decidir si invierten o no invierten en este país? yo creo que esas son las preguntas que se hacen a nivel general cuando se va a dar una inversión en un país son preguntas que tienen que ver con experiencias de otros con regulaciones los tiempos incentivos que puedan existir entonces ese tipo de preguntas y por eso es importante la alianza que se tiene con ProNicaragua con el MIFIC para la promoción de las inversiones es precisamente tratar de responder esas preguntas básicas que se hace un inversionista al llegar a un país que tienen que ver desde entender el contexto hasta entender incentivos y reglas que rigen el sector específico en el que ellos van a invertir ¿ustedes como Cámara Empresarial Binacional tienen miedo de que las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos vayan por un camino de deterioro este año? yo creo que nosotros estamos pensando en cómo un país que ha venido creciendo puede continuar creciendo y qué tiene que pasar para que eso siga siendo una realidad y por eso insisto en dar a conocer en Estados Unidos cómo es importante que esa economía continúe creciendo que cómo es importante que se sigan dando esas condiciones para fortalecer el comercio entre los países por el impacto que eso tiene en nuestro país usted mencionaba el hecho de la gran participación que hubo ayer en la elección de la que resultó electa como presidenta ¿cuál es su agenda para lograr mantener esa cohesión dentro de la Cámara dentro de Amcham? partiendo de los tres ejes el tema de incidencia el tema de comercio de inversión y el tema de servicios a los socios en el último particularmente hacer énfasis en entender cuáles son esas necesidades y asegurarnos de que estamos cumpliendo con nuestra misión nuestra misión de fomentar el comercio pero también nuestra misión de atender a esos más de 300 socios que forman parte de nuestra Cámara y que son la razón de ser de nuestra Cámara muchas gracias María Nelly Rivas por estar con nosotros en el programa nueva presidenta de Amcham gracias a usted gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial